Helicópteros negros tras OVNI sobre Los Ángeles Reconocidos ufólogos dicen que las naves espaciales extraterrestres visitan nuestro planeta muy a menudo y lo hacen cada vez más delante de nosotros. Se considera este uno de los momentos más delicados para el destino de nuestra humanidad si estamos sujetos a ser reiteradamente observados. ¿Acaso los militares temen a estos representantes de civilizaciones extraterrestres y no se atrevan a atacar? Y como ellos también se dedican a analizar la situación. El 27 de marzo de 2019 los residentes de las áreas periféricas de Los Ángeles fueron testigos de un objeto volador no identificado similar a una gran esfera oscura. De un momento a otro y sin querer perder detalle de lo que miraban, los testigos dieron cuenta de un espectacular sobrevuelo que estaba pasando. La persona escuchó un fuerte ruido de helicópteros militares que pronto aparecieron a cierta distancia del OVNI y aparentemente lo observaban. Era una esfera sin dirección de objetivo, como si esperaran que actuara. ¿Acaso este objeto volador era perseguido por los pilotos de helicópteros cuando vieron de qué trataba? Una esfera redonda, desprovista de ventanas, remaches, distintivos o cualquier otra característica propia de las naves convencionales, con la particularidad de que puedan alcanzar altas velocidades. Se informó que después de un tiempo el objeto esférico se levantó y desapareció y los helicópteros volaron de inmediato. Pero, ¿realmente qué vieron los testigos? ¿Estarían ante aeronaves de última generación tipo dron realizando prácticas sobre la ciudad? O, como afirman los testigos, era un OVNI. De todos modos, la vigilancia de los tres helicópteros sobre esa esfera daba la idea de que era real. Pero no solo este hecho se ha apreciado en la ciudad de Los Ángeles, cuando hubo otro vuelo de helicópteros militares, cuando seguían lo que parecía cuatro luces en el cielo volando en formación hacia el suroeste, en dirección Santa Mónica. Un avión de patrulla P-8 Poseidón de la Armada de los Estados Unidos despegó del aeropuerto de Long Beach la noche del 4 de febrero y durante tres horas realizó círculos continuos de aproximadamente 30 kilómetros de diámetro, a unos 6.000 metros por encima de esa metrópolis. Pero, ¿cuál es el motivo de hacer un despliegue militar el 4 de febrero, a altas horas de la noche, en la ciudad tan poblada como Los Ángeles? ¿Qué estaría filmando la aeronave con su potente cámara de vídeo durante tres largas horas sobre la ciudad? ¿Acaso serían objetos voladores no identificados los que perseguían? Los mismos a lo ocurrido el 27 de marzo de este 2019. Si la gente observó esa formación de luces, ¿por qué ahora niegan el hecho evidente de que fueron buscadas por una aeronave militar durante tres horas en las que volaron en círculos por la ciudad? Las maneras en que las guerras han evolucionado a través de la historia es porque el hombre ha sido capaz de hacer o construir lo necesario con tal de vencer. Pero lo ocurrido el 27 de marzo tiene similitud con lo ocurrido el 4 de febrero, a una distancia de dos meses escasos. Este objeto no identificado era perseguido por tres helicópteros, tres vehículos aéreos potencialmente siniestros, teniendo vehículos con una amplia gama de actividades secretas, desde avistamientos de ovnis, encuentros con men in black e incluso mutilación de ganado. Sin embargo, en algunos círculos estos helicópteros amenazadores llevan consigo un aire de paranoia, particularmente, como parece, en los Estados Unidos, donde una preocupación persistente y subyacente aún reside entre muchos de una invasión de soldados de un gobierno mundial secreto. Ninguna organización posee exclusivamente una unidad de helicópteros negros de alto rendimiento. Sin embargo, los avistamientos continúan acumulándose como el percibido en esta ocasión. Si bien las teorías sobre qué son y por qué aparentemente patrullan nuestros cielos, pueden ser objeto de debate, pero la existencia de estos misteriosos aviones, seguramente, a día de hoy, no lo es. El uso de helicópteros negros por parte de departamentos gubernamentales de alto secreto, no es en absoluto algo que la mayoría de nosotros consideraría extraño. O incluso, poco probable. Sin embargo, los reclamos de cambios similares a transformes mientras está en vuelo, y la mayoría comienza a distanciarse de ellos. Según las afirmaciones del exdirector estatal de MUFON en Nebraska, Ray Boetche, las máquinas transformadoras no son ni siquiera la parte más extraña de las conspiraciones de los helicópteros negros. 27 de marzo de 2019, los residentes de un área periférica de Los Ángeles fueron testigos de este avistamiento y objeto volador no identificado de esfera oscura perseguido por helicópteros negros. Desde Los Ángeles viajamos a Florida, y las bolas de fuego que se observan trazando una espectacular línea de luz brillante en algunas partes del mundo. Estamos ante la presencia de orbes lumínicos, que bajan demasiado y terminan por impactarse y desaparecer sin dejar rastro alguno. ¿Acaso estamos ante un fenómeno o derivado de los cambios magnéticos que está sufriendo el planeta? ¿Así la gente que vive en el norte de Florida quedó desconcertada cuando el sábado a la medianoche del día 30 de marzo de este 2019, una bola de fuego azul verdosa cruzaba el cielo, más bien bajaba del cielo? El testigo, Eric Schultz, informó de una luz extraña que atravesaba el cielo por Jungstown esa noche. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, esa luz brillante era un meteoro. Su luminosidad fue captada por el GLM, un satélite que toma imágenes por segundo y traza los caminos de las tormentas eléctricas. Por lo tanto, no quedó claro, en este caso, golpeó el suelo o se quemó en el espacio o como otros testigos afirman, cayó al mar. Verdaderamente las imágenes son impactantes. Esto nos recuerda lo captado por el fotógrafo profesional Valentín Ziganov, que se encontraba en Apatiti, una ciudad en Oblast, Musmax, Rusia. Realizando una sesión de fotografías, capturó lo que estamos observando en estos momentos. Quizás no tenga gran similitud, pero esto nos hace pensar y recordar que una gran parte de las personas que observan y personas que analizamos estos objetos no identificados, estamos en la teoría de que pueda ser la llegada de extraterrestres. Pero lo que no cabe duda es que se trata de algo realmente inusual y que desafía toda lógica e irracionalidad. ¿Será esto lo que utilizan las naves extraterrestres fuera de la Tierra para bajar al planeta? ¿O acaso de nuevo nos enfrentamos con la probable caída de una nave espacial alienígena? Como ya lo hemos hecho saber de manera previa en otros vídeos. Y realmente, si lo fuera, y no estamos sobreavisados de que algo más poderoso que nosotros sucede sobre nuestras cabezas. Según algunos testigos, el objeto volaba sin ruido y paralelo al suelo tenía aproximadamente más de 3 metros de diámetro, de una forma redonda casi perfecta, sin proyecciones ni cavidades, y su color verdoso. Aquí, en News Snack 2, hemos informado de los eventos que han ocurrido durante lo que va de este año 2019, al igual que 2018, se hizo en Planeta Snack 2. La caída de objetos espaciales se han presentado en diversas partes del mundo, aunque hasta la fecha no ha causado ningún desastre mayor. Estamos ante la evidencia de que estos han aumentado durante este año. Recordamos la caída de objetos en Cuba, Venezuela, España y Perú, y de tres artefactos hechos por humanos en México. ¿Estaremos ante la presencia del arrastre de objetos estelares que puedan dar cuerpos masivos presentes en nuestro sistema solar? ¿Acaso estaremos ante la llegada de algún planeta? Demasiadas cosas pasan en el cielo. Imagina que un cuerpo celeste caiga en tu ciudad, o un rayo misterioso incendie una casa y un árbol quede intacto. Ahí estamos hablando del proyecto Zeus, que quizás tenga también su lógica sobre las imágenes que estamos observando, o los objetos voladores que ya se volvieron desde hace mucho tiempo, algo cotidiano que se pueda ver o que se esté dejando ver. De todos modos, parece que estemos siendo observados, aun cuando no sabemos con qué objetivo sea. Todo se vuelve confuso. Ante esto solo quedan dos preguntas por hacernos. ¿Estamos ante la situación que permite saber que algo está sucediendo en el cielo? ¿O acaso esta batalla, que se está dando en el espacio exterior, está permitiendo la llegada de basura espacial y se acentúe el avistamiento de más naves extraterrestres? Una vez más quiero daros las gracias por confiar en News Snack 2. Gracias y recordaros que si aún no estáis inscritos, os animo a suscribirse y formar parte de esta comunidad. Haz clic en los vídeos finales para seguir informado. Soy su anfitrión y esto es News Snack 2. Espero que tengáis un día fantástico y hasta el próximo vídeo. Saludos comunidad. ¡Suscríbete al canal! 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 Estuvieron en la tierra, convivieron entre nosotros, viajaron a otros mundos, y algún día regresarán a la tierra. ¡Suscríbete al canal!